Las cosas claras para la paz. La Plaza de la Mujer en Bajo Según Coma fue remodelada y ahora luce una fuente de agua ecológica, espacios de descanso y un área infantil con juegos y baldosas amortiguantes. Esta inversión esté redundando en beneficios sobre todo de las familias y de los niños que tanto necesitan tener espacios de recreación, espacios de paseo, nuestros adultos mayores de descanso y ver sobre todo nuestro barrio embellecerse y ver nuestro barrio cada día mejor y en mejores condiciones. La Alcaldía denuncia que la audiencia cautelar contra el policía agresor de una funcionaria municipal se suspendió por un recurso dilatorio del imputado. La Alcaldía demolió dos muros y recuperó áreas municipales en la zona de Jocón y del macro distrito San Antonio. Este viernes habrá desfiles escolares en las avenidas 20 de Octubre, Buch, Baptista y en Villa Copacabana, Villa Armonía y Villa Salomé. Las cosas claras para la paz.